¿Qué tal? Buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal. Voy a hacer este video lo más breve posible para todas las personas que participaron en el NFT de Age Liquity. Cómo lo pueden mintear, la forma más rápida, hay dos formas de hacerlo, les voy a explicar las dos. Y cómo lo pueden poner ya a trabajar dentro de SaucerSwap y también dentro de dentro de la mismo portal de Age Liquity. Entonces, sin más preámbulos, centremos en materia. Usted se dirige a su página de app.headstarter.org, se lo queda con su hashtag y se viene al menú que dice portfolio, portafolio. Dentro del menú de portafolio, usted desciende en la página. Esto es para los que participaron en la IDO. Si tiene algún NFT pendiente de ser minteado, pues se los va a mostrar aquí. Estos son los que ya fueron reclamados. Y aquí en la parte de abajo, donde dice redeem other tokens, nos va a mostrar lo que nos falta por mintear. Este es un token que fue obsequiado por Age Liquity para Freddy Camacho. Y aquí podemos hacer el proceso. Simplemente seleccionamos el máximo de lo que podamos mintear. Y le damos clic en reading. Nos va a abrir nuestra hashtag. Simplemente le damos clic en aprobar. Y esperamos unos segundos en que nos dé la respuesta. Esto se tarda alrededor de unos 30 o 40 segundos. Usted ya actualiza y le va a dar el histórico de la transacción. Usted va a ver que está recibiendo los haciendo el minteo de los NFTs. Ah no, este falló. Hay que tener paciencia. La página está bastante congestionada. La red de Edera está congestionada. Algo que no habíamos podido comprobar porque no se había dado el caso. Simplemente intente un poquito más tarde y va a ver que va a poder hacerlo. Yo no he podido hacer el minteo de todas las 200. Estoy en el proceso porque sí ha estado bastante lento. Usted simplemente aquí valida lo que está mintiendo. Las NFTs. Yo hago bloques de 10. Estoy mintiendo día 10. De las 200 me quedan 80 por ser minteadas. Es un proceso que ha estado bastante lento como se los digo. Aquí nos da la respuesta si el proceso es positivo. Aquí nos va a salir pues el visto bueno en verde. Miren, en este momento no no nos permite completarlo. Bueno, les presento la segunda forma. Ustedes dentro de su Hashpack una vez que se loguean vienen en el menú de DApps y aquí encuentran o buscan a Headstarter. lo seleccionen y es como si estuvieran entrando por la página web de Headstarter. Es exactamente el mismo proceso. Entonces una vez que usted se loguea aquí se da cuenta que lo manda a la misma página. Entra en el menú de portfolio. Todo lo está haciendo dentro de su Hashpack y desciende igual a los tokens que no ha redimido. Ingresa en el Ace Liquity Transformer NFT que es al que pudimos participar y trata de seleccionar no el que esté primero en la izquierda sino al uno de la mitad por ejemplo lo selecciona. Aquí nos dice espérenme que esto es importantísimo que lo tengamos cuenta. Nos dicen para los que están preguntando que cuando podemos usar todos los tokens recuerden que es el 50% el que podemos mintear. Entonces de un total de 14,330 que me dan estas 10 que tengo seleccionadas aquí estas 10 NFTs Ace Liquity Transformer NFTs de esos 14,330 Ace Liquity Tokens solo minteo en este momento la mitad mire 7,165 entonces para que lo tengan muy en cuenta en este momento se pueden mintear solo el 50% luego cada mes un 4% hasta que se complete el 100% eso está en los términos de condiciones que les dejé compartidos en el canal de Telegram por favor leer esto para que no haya sorpresas entonces usted una vez que ya selecciona y aprueba valida que estén las las 10 NFTs aprueba la transacción y esperemos que por el lado de Hashpack si nos permita hacer como les digo hay mucha congestión en la red los Smart Contracts tienen este gran problema tenemos un cuello botella aquí una red súper rápida veloz como lo es Edira Hashgraph este si salió positivo se dan cuenta entonces usted puede ver aquí en click here puede ver el hash dentro del hash scan para pues tener claro como fue todo su proceso mire ahí lo puede ver y ya una vez que usted reclama sus Ace Liquity ya puede hacer con ellos lo que mejor le parezca no pero unas unas opciones o alternativas usted puede hacer staking acá si no lo quiere vender ya y quiere esperar a que haya un boom y suba y se valore pues puede hacer el staking nativo acá dentro de Ace Liquity simplemente le da click en star star está aquí selecciona el número o la cantidad de tokens Ace Liquity que quiere colocar vamos a tener un 8.4% de de APY simplemente selecciona el máximo y le da a probar y ya es tan sencillo como eso puede hacer armar sus Liquity Pools dentro de SaucerSwap o también las puede armar aquí también puede ser proveedor del stability pool o puede armar su trough aquí con la cual usted puede obtener préstamos en la stablecoin dejando sus Ace Bar a cambio o como colateral esto ya lo había explicado en otro video no me detengo ahí entonces con esto resuelvo las dudas espero que tengan paciencia para el proceso de minteo está un poco congestionada la red pero si está funcionando entonces vamos de a pocos nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima